Trump acabaría con Peña y AMLO llegaría al poder, dice The Economist, el diario británico que se empecina en llamar a Andrés Manuel López Obrador populista. No sé a qué definición se refiera, si a la del movimiento político ruso de finales del siglo XIX, que aspiraba a la formación de un Estado socialista de tipo campesino contrario a la industrialización occidental, lo que hoy llamaríamos neoliberalismo, o la otra doctrina política que se presenta como defensora de los intereses y aspiraciones del pueblo para conseguir su favor. Como sea, Juan te llamas. Y las dos me parecen bien, porque Rusia es una potencia mundial, y la segunda doctrina defiende los intereses y las aspiraciones del pueblo, que es lo que tanta falta nos hace. Pero en fin, en una publicación del semanario británico se realizó un análisis sobre la futura economía de México y Estados Unidos cuando llegue Donald Trump al poder. Según una publicación del semanario británico The Economist, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, podría ser un desastre para México, su aliado y socio comercial que espera su llegada a la Casa Blanca el próximo 20 de enero con mucho temor. Si Trump, que ha calificado el TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como el peor acuerdo comercial jamás firmado en cualquier parte, lanza una guerra comercial, México probablemente caerá en una recesión. Eso empeoraría un ambiente político que ya es venenoso, indicó el semanario. Hasta ahí nos están dando verdades. La arrogancia y el supuesto nacionalismo de Donald Trump podría llevar al poder a Andrés Manuel López Obrador, un populista de izquierda en las próximas elecciones de 2018, indicó The Economist. Además dijo, la debilidad de Peña amenaza con desacreditar las reformas vitales que promulgó a principios de su mandato. Además, a partir de este momento, en 2015, ya no habrá gasolinazos. Incluida la liberación de la energía y las telecomunicaciones, aunado esto a un desmantelamiento del TLCAN que ayudó a crear las condiciones adecuadas para las reformas, lo que las mataría. Pues no, hablaban de Andrés Manuel López Obrador como el populista del que habla Ochoa Reza, Anaya y Margarita Zavala, el esposo de Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque las reformas, todos somos testigos de lo que han hecho en México. Y The Economist, en este texto, defiende las reformas y dice que estarían en peligro las reformas vitales que promulgó a principios de su mandato. Vitales. Como si no supiéramos, los mexicanos, como si fuéramos estúpidos y no supiéramos que el Fondo Monetario Internacional manda todas esas instrucciones y el gobierno de México simplemente dice sí. En un análisis publicado bajo el título, manejar a un matón, ¿cómo se debe manejar México con Trump? The Economist dice que nadie está más ansioso que México con Trump desde que comenzó su campaña electoral asegurando que los mexicanos eran como violadores y asesinos de empleos estadounidenses. Otra vez matizando las palabras de Donald Trump, que no dijo eso, no dijo que matamos los empleos de los estadounidenses, dijo que México envía lo peor, que envía violadores y asesinos. The Economist, obviamente sesgado hacia la extrema derecha y seguramente ese texto fue pagado por políticos mexicanos de extrema derecha como Salinas de Gortari y toda su cártel de políticos. El futuro presidente de Estados Unidos ha lanzado una serie de amenazas a fabricantes de automóviles que invierten en México con aranceles de importación. Ante ello, Ford canceló los planes para construir una planta de 1.600 millones de pesos. Pues ahí lo tienen otra vez los ingleses metiéndose en lo que no les importa, queriendo influir en la política mexicana y queriendo seguramente agarrar su cacho del pastel. Pero México no se va a dejar, México está despierto y México está luchando por su soberanía y por su libertad. Y sabemos que ellos son hermanitos de los americanos. Así es que también son parte de la mafia, la mafia que quiere tener a México subyugado ante toda esta bajeza del PRI y del PAN. RH Noticias. Gracias.